qué tal amigos de ingenios del campesino el día de hoy estamos en un vídeo el cual vamos a enseñarles cómo se puede hacer para envejecer el metal estamos en el proyecto estamos fabricando un aviso luminoso envejecido en hierro esto es para una finca entonces esto nos lo cortaron en una máquina láser con el diseño que pide el cliente lo que les vamos a enseñar en el proyecto de hoy es cómo podemos envejecer el hierro con un químico que es el ácido nítrico que es el ácido que se usa para desmanchar el cemento en las obras de construcción bueno esa es la máquina que corta en láser nos hace cualquier diseño una maravilla la tecnología en un software y ahí lo pasa y nos lo plasma en el metal que queramos entonces podemos hacer cualquier tipo de corte bueno este es el ácido como les comentaba ácido desmanchador esto es a base de ácido nítrico es importante pues usar protección gafas guantes porque es bastante fuerte y bastante corrosivo entonces qué es lo que vamos a hacer aquí lo que vamos a hacer es acelerar un proceso de oxidación a través de este ácido disuelto en un poco de agua entonces más o menos la proporción es de 2 a 1 dos partes de agua por una parte de ácido listo entonces por ejemplo podemos diluir 500 mililitros de ácido en un litro de agua listo y esta mezcla la vamos a aplicar con una brochita bueno ahí ya lo diluimos entonces vamos a empezar la aplicación este proceso lo suje naturalmente el metal originalmente el metal viene de este color acércalo bien acá bien bien este es el color original del metal sino que este ya le habíamos hecho una primera oxidada lo que ustedes van a hacer es empezar a aplicarlo así después de esto es muy importante detener el proceso de corrosión como se hace es aplicando un barniz que nos va a dar la protección pues para que nos quede envejecido pero que el metal no se nos va a podrir porque si no en cuestión de unos cuantos meses ya estaría totalmente disuelto con este ácido listo entonces nos va a ir generando este color muy bonito envejecido así lo vamos aplicando entonces por ejemplo lo aplican así por la tarde y lo pueden dejar toda la noche y como les digo se puede repetir unas dos o tres noches y ahí si va a hacer el proceso de detener la corrosión con el barniz observen ya en cuestión de dos horas como se ha oxidado bueno ya dos días después de la oxidación queda espectacular se queda amiga bueno amigos ya hicimos el proceso de oxidación y ahora lo que vamos a hacer es a pegarle esta platina en todo el borde para que nos dé como una especie de marco para que nos dé un poquito mejor presentación y nos permita dar un poquito más de rigidez a toda la lámina y 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 como pueden ver, quedó espectacular, ya después de dos días quedó muy bello entonces lo que vamos a hacer es aplicar un barniz mate, que esta es la función de esta pintura, es protegernos el metal de la corrosión al que va a estar expuesto y detener el proceso de oxidación que causamos con el ácido, en caso de que no pongamos una protección lo que va a pasar es que el metal se nos va a empezar a podrir, en cuestión de unos 10 o 12 meses ya el metal va a estar en muy mal estado, muy carcomido y seguramente se va a perder el trabajo, entonces es importantísimo cuando se envejece el metal aplicar este tipo de producto bueno esta fue el acabado de nuestro aviso en esta linda portada bueno, pueden ver como quedó, espectacular, ahí quedó fijado con sus chazos expansivos en los soportes que le fabricamos y de noche con su luz LED rústico, muy bonito rústico, muy bonito bueno, pues ya está, 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 ya está Gracias.